Si no estás conmigo, nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor, los celos me consumen Y ese amor no me deja dormir Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor, yo voy a enloquecer Jealous heart, oh jealous heart Stopping Can't you see the damage you have done You have driven him away forever Jealous heart, now I'm the lonely one Sin tu amor, los celos me consumen Y ese amor no me deja dormir Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor, yo voy a enloquecer Jealous heart, now I'm the lonely one Me gusta, now I'm the lonely one Me gusta, now I'm the lonely one ¡Gracias!